Una celda que descompone el agua en hidrógeno y oxígeno genera oxi-hidrógeno, un potente aditivo que se inyecta en motores de gasolina o diésel para ahorrar combustible. Este proyecto forma parte del Instituto de Investigaciones en Ingeniería de la UCR, que busca desarrollar una tecnología más barata y segura que aumenta la vida útil del motor, mejora su eficiencia y genera menos contaminación. Al obtener un 30% de rendimiento, estamos hablando, por ejemplo, que por cada mil colones de combustible que usted puede consumir, ahora va a pagar 700 y va a estar alimentando la celda con agua, no va a tener que estar echando ningún otro carburante, ningún otro combustible fósil, solo agua, ya una vez la celda bien trabajada, ese es el máximo beneficio que vamos a obtener, la reducción del consumo de los combustibles fósiles que tanto daño nos están haciendo. El hidrógeno es altamente inflamable y los vehículos que funcionan con este gas lo guardan comprimido. Una de las ventajas de esta celda es que el hidrógeno producido se quema en el momento sin ningún peligro de explosión por almacenamiento. La celda de oxidrógeno está instalada acá, cerca del motor, es incómodo a instalar estos vehículos, por acá sube la mezcla, aquí tenemos un burbujeador donde se separa el hidrógeno, pasa por esta manguera y llega hasta la aspiración, que en este caso sería el carburador en este vehículo. El proyecto se encuentra en fase de investigación. La celda se instaló en un vehículo donado por la sección de transportes de la UCR. Se estima que el oxi-hidrógeno puede contribuir a economizar un 30% de combustible usando una tecnología más barata que la de los vehículos impulsados por nitrógeno y puede instalarse en los autos convencionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!